Así que nada, me lo propuso y la verdad es que dudé un poco porque yo sé que no es solamente vestirse bien, vestirse, verse bonita, es una preparación muy ardua, es una preparación que es muy importante también tenerla. Entonces dije que sí, pero yo ya sabía que iba a tener que trabajar mucho para esto y así lo estoy haciendo y espero que se pueda notar en el Nacional realmente. Hace mucho no se hacía el concurso como tal, el concurso nacional de Miss Universo, se hacían más designaciones, si no me equivoco en el 2018 fue el último concurso que se hizo antes de pandemia, así que súper contenta de que se le dé también el lugar a todas las provincias para que yo, que soy de Chaco, una provincia tan lejana de la capital, que yo pueda mostrarme, que pueda llegar a convencerlos, es súper lindo que den esa oportunidad Claro, que puedas representar. ¿Cuántas chicas participaron? Y ahora están participando, vamos a tener que ser 27, porque están todas las provincias, está separada Tierra del Fuego, de Islas del Atlántico Sur, la Antártida, comunidad extranjera, terminamos siendo un montón ya. Así que sí. ¿Y las pruebas que se hacen? ¿Te hacen preguntas? Claro, de cultura, tienen que saber de todo, ¿no? Tienen mucho vestuario, como ropa. Sí, bueno, el concurso se va a dar en San Juan el primero de agosto, y ahí vamos a tener diferentes instancias que vamos a tener que ir pasando las participantes. En un primer momento hay una concentración, donde nos reunimos todas, después vamos a tener entrevistas con el jurado, luego se va a dar la gala preliminar, donde ahí se reduce el número de participantes a la mitad más o menos, y a partir de ahí se da la gala final. Y también entrevistas, preguntas, en la misma gala se dan preguntas a los participantes para que puedan ver cómo se desenvuelven, qué opinan sobre los distintos temas sociales, los distintos temas que se dan hoy en día. Así que sí, es una preparación muy importante en pasarela, en cómo desenvolverte, en oratoria, tenés que ser una buena oradora, tenés que mostrarte también saludable. Tener una belleza integral no es solamente una belleza física, así que sí, estoy preparándome a full para todo. Estamos viendo imágenes de ella, la verdad que... Ay, mira ese vestido, me encanta, me lo que es ese vestido. Bellísima ella, la verdad que linda, ¿no? Y esto que ella destaca y que rescata de que hay una preparación para mis universos, que no es que solo hay que ser una cara bonita, un cuerpo bonito, ¿eh? Hay que tener mucha actitud también, ¿eh? Exactamente, y de cultura general, que me imagino que es la preparación de la cual vos tenés que estar haciendo, ¿no? Totalmente. Y es más, no sirve de nada llevar en este momento una cara bonita al internacional, porque realmente, por suerte, es algo en lo que se avanzó mucho y no podés llegar sin no saber idiomas, sin saber desenvolverte. Ser una buena oradora es muy importante y no vas a encontrar a una de mis universos que no sepa hablar, que no... Porque no sirve para representar a un país realmente. Hay que ser como tu mejor versión, no cambiar, ni ser una imagen hegemónica, ni ser de una determinada manera, sino ser vos misma, pero ser tu mejor versión y poder mostrarlo y transmitirlo. Y hacer auténtica, ¿no? Eso sirve, exactamente. Yo elegí presentarme en esta oportunidad tal cual soy, es decir, no someterme a ningún procedimiento estético, que no tiene nada de malo, para nada, pero no quería que estar en un concurso de belleza me termine afectando psicológicamente, pensando que debería ser de una determinada manera. Claro. Así que, metiéndole a... Siendo natural. Sí, como sería, acentuando mis diferencias, realmente siento que lo que hace rico estos concursos es que todas somos tan diferentes, no solamente físicamente, sino en nuestra manera de pensar, en nuestras opiniones, así que siempre potenciando, eso es lo que quería decir, siempre potenciando nuestras diferencias y lo que nos hace únicas. Qué bueno, porque a veces también es como medio polémico también, ¿no? Porque siempre la mujer, que significa la mujer, como que cosifica, es como... Y no, no es eso, no, no es... Por suerte, como te decía, se pudo mover el foco y darle un significado más profundo y tener, o sea, es muy importante que tengas como algo para decir, algo... Un mensaje. Sí, un mensaje, bueno, en tus actos y en lo que tenés para decir, eso es muy importante. De hoy en día, en estos concursos. Qué bueno eso. Tiziana, ¿y quién te acompaña? ¿Ivana Calgaro? ¿Te acompaña vos? No, mi directora provincial es Marlene Ocica. Ah, Marlene. Sí, es una diseñadora del interior de Quitilipi. Sí, qué bueno. Ella compró la franquicia provincial, así que ella es la que me va a estar acompañando, además de diseñar los vestidos para la gala preliminaria, la gala espinal, y todo el periodo que vamos a estar en San Juan. Qué bueno. Qué lindo. Bueno, la verdad que, bueno, desearle todos los éxitos a ella, que te vaya re bien lo mejor para vos y para todo el equipo que te acompaña. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias por venir y por estar con nosotras, gente federalísima. Hermosa, hermosa. Bueno, muchísimas gracias. Querés decir tus redes sociales y te querés recibir apoyo a la gente. Sí, totalmente. Lo estoy haciendo todo muy a pulmón, la verdad, porque es una, además de ser un país que no tiene mucha influencia en los certámenes de belleza también, obviamente estamos muy lejos de la capital y cualquier apoyo de diseñadores, fotógrafos, el que se quiera sumar, es más que bienvenido, me sirve un montón. Y mis redes son tizianaslanak, así mi nombre como lo ven en pantalla, por si no se entiende. Y bueno, me pueden seguir ahí y cualquier cosa me escriben y siempre voy a necesitar todo su apoyo, el de todos los chaqueños, así que así va a ser. Así, ojalá que sí. Muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá, hermosa.